Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hoy traemos un tema innovador de mucha gestión por parte del gremio que lo está impulsando. La uva, el cultivo de la uva como un cultivo que emerge en nuestro país y que se va a tornar dentro de un futuro mediado, mediano plazo, en un cultivo promisorio que considera el interés de todos los sistemas de producción y en especial de los inversionistas en este tipo de fruta. Para el efecto, traemos aquí a nuestro sede de televisión a su presidente. Él es el amigo Leónel. Leónel está a cargo de la presidencia de APRUEG. Leónel González tiene esa responsabilidad y él está en este momento con nosotros aquí presente, haciendo un paréntesis en su agitada agenda. Gracias por venir, Leónel. Sabemos que cumples este rato que ya ha empezado la zafra de uva en nuestro país. Mucho, mucho movimiento. Gracias por venir. Bueno, León, muchas gracias por la invitación y muy gustoso de poder compartir este tema que tanto nos apasiona. Muy bien. Leónel, la uva en el Ecuador tradicionalmente no ha sido un cultivo que ha estado presente dentro de nuestros campos. Sin embargo, hemos visto, estuvimos presentes en el lanzamiento, digamos así, de la campaña de cosecha de uva 2019 en la provincia de Santa Elena y vimos que la calidad es extraordinaria. Coméntanos un poco sobre esa temática de uva en el Ecuador. Bueno, hay producciones en climas muy similares al Ecuador. El norte de Perú, en Piura, es un clima por humedad muy parecido. En Brasil también tiene características similares a las existentes en Ecuador y en India. Esto es una parte de una locura, o sea, porque hay lugares que condicionan de mejor manera el cultivo. Y venir a Ecuador a producir uva de mesa es realmente una decisión de bastante riesgo. Se ha tomado como un reto inclusive, ¿no? Bueno, desde las compañías que han innovado y se han insertado en este proyecto, como de los profesionales que hemos participado. Nosotros somos profesionales que estamos participando, pero hay inversionistas que se atrevieron. Tres de ellos son ecuatorianos, en el caso del cuarto es un ciudadano alemán. Pero ahí hay una situación de aprovechar una condición que no fácil, pero que se está logrando de buena manera. Muy bien. Y cuando se indica así como reto el sembrar uva en nuestro país, ya que la agroecología que se encuentra en todas las zonas de cultivo es muy diversa. Sin embargo, hemos encontrado un nicho, podríamos decir, especial en la provincia de Santa Elena. Claro, porque es una de las zonas más secas que hay en el Ecuador. Eso ayuda al cultivo. Está también la opción de eficiencias que se pueden obtener porque Ecuador exporta otros cultivos los 365 días del año. Eso ayuda bastante a la logística. Y también lo que significa el mercado local. En Ecuador se consume frutas los 365 días del año y específicamente el agua también. Se traen uvas desde Chile, de Perú, de México, de Estados Unidos, de Europa y que abastecen el mercado local. Y qué interesante que es que se diversifique luego ese mercado que mencionabas tú de frutas. Porque tradicionalmente, por ejemplo, uvas y manzanas han sido hasta cierto punto consideradas como, digamoslo así, un poco que suntuarias tal vez. Y el que ahora se produzca uva en Ecuador y específicamente aquí en la costa del Ecuador hará que de alguna forma el mercado se diversifique, se atienda con la excelente calidad que tiene este caso la uva que está saliendo y a precios pues razonables. ¿Qué opinas tú? Eso va a ocurrir, porque en estas cuatro compañías el horizonte es exportar. Y obviamente en los primeros tres, cuatro años se va a cubrir esa demanda interna a precios interesantes. El beneficio va a ser la sustitución de importación. Y luego va a venir en el crecimiento, en el desarrollo de esa industria, va a venir la economía y va a acceder más gente a mejor precio a consumir uva de mesa. Claro, y luego está también la posibilidad que hay de que la industria, aprovechando esa calidad no exportable, por decirlo de una manera, va a generar también pues su gama de vinos o productos derivados a partir de la uva. Se deberían desarrollar dos industrias más, uno es la famosa pasa, que es la uva deshidratada, que también Ecuador debe tener un ítem importante de importación, y lo que es el mosto o los jugos. El jugo de uva tiene una característica muy interesante, que puede ser utilizado para enriquecer otros jugos. Por tanto, todo lo que son las calidades no exportables van a tener esta opción. Si no tienen semilla, ser pasa y lo que es el mosto. Qué interesante que es como la industria puede de alguna manera aprovechar esta materia prima, que ya no necesariamente tiene que traerla de fuera, sino que ya ahora aprovecha todo lo nacional. Y en esto ya hay, me imagino, algún tipo de campaña puntual con relación a que el cultivo se diversifique más y se extienda más, vaya hacia otros ecosistemas. Obviamente que estamos buscando sectores donde se adapte de mejor manera el cultivo. Ahora, aquí también hay un aporte muy importante genético, porque las variedades tradicionales tienen complicación para desarrollarse de buena manera en el Ecuador, porque la situación climática es límite. Tenemos, por ejemplo, la luminosidad. La luminosidad es fundamental para poder inducir la fruta. Y aquí estamos en algo menos que lo necesario para el cultivo. Y ahí tenemos que ir a buscar en nueva genética, en nuevas variedades, esta opción de poder desarrollar el cultivo en el Ecuador. Claro. Y entonces eso hará que de alguna forma se incremente. Obviamente ustedes, y vamos a estar hablando en el siguiente bloque, del gremio que ustedes han formado, APREC, y que concita el interés y la expectativa de poder ampliar y sostener este criterio, esta iniciativa. Pero vamos a hacer un breve corte para explicar y ver unos interesantes mensajes. Adelante, colega. ¡Gracias! Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis de Agricultura y Desarrollo. Hoy conversando sobre la temática de la uva en el Ecuador con nuestro compañero y amigo presidente de APRUEC, Leonel González Calderón. Leonel, APRUEC es un gremio que agrupa este rato en Ecuador a los productores de uva. Cuéntanos un poco cuándo nació, las perspectivas que tiene y hacia dónde iría esta agremiación. Bueno, APRUEC es una asociación muy joven, tenemos recién dos años. Nueva, muy nueva. Muy nueva y también muy pocos integrantes. Pero debemos tener hoy día el 90-95% de la oferta de uva de mesa en la asociación. Hay un par de productores de la zona de Zapotillo que no están e intentaron integrarse. Zapotillo, eso es por Loja, ¿no? Eso es Loja, eso es al sur del Ecuador. Del Ecuador, sí. Y obviamente ellos no pudieron incorporarse. ¿Por qué hacerlo? Fundamentalmente en el Ecuador, para relacionarte con la autoridad, requieres de una asociación. Y de esa manera tomás fuerza y puedes expresar de mejor manera y canalizar de mejor manera tus problemáticas. Claro. Como es un cultivo muy nuevo, te encuentras con dificultades en el registro de los productos. O sea, la mayoría de las moléculas que se usan en la agricultura están en el Ecuador. Pero hay que llevarlas al uso en uva de mesa. Claro. Y obedece un protocolo especial también. Pero eso es tiempo, eso es relación con la autoridad y muchas veces el productor y el comercializador de frutas no tiene ese expertise, no tiene esa facilidad para acercarse a la autoridad y hacer los trámites y tampoco entiende ese mundo. Por tanto, tener una asociación es fundamental porque hoy día los grandes mercados no solamente participan los hombres de negocio, las empresas, también las autoridades fitosanitarias en el mundo de las frutas y las duras. Los actores y sectores de la cadena como tal. Y la gente que tiene el cuidado del ambiente interno fitosanitario de los países son quienes finalmente firman los acuerdos, los convenios que te llevan a hacer negocio. Por ejemplo, nosotros hoy día quisiéramos venderle fruta a Canadá. No hay protocolo para Canadá. Ajá. No lo vamos a hacer los privados. Nosotros ya tenemos un cliente que está interesado en llevar fruta desde Ecuador y no lo podemos hacer porque no existe un protocolo. Por tanto, la autoridad fitosanitaria ecuatoriana con la canadiense se tienen que poner a trabajar y nosotros tenemos que empujar ese acercamiento. Y ese acercamiento que tú dices también han considerado oportuno, y estamos viendo en nuestras pantallas de televisión, que le han dado la oportunidad a la academia de sumarse a este trabajo. Bueno, la academia es fundamental. Los problemas presentes o la solución a los problemas presentes no nos aseguran futuro. Y tenemos que ir buscando situaciones que en el futuro se van a presentar para darle estabilidad a esta inversión. La investigación y la innovación serán permanentemente entonces. Es fundamental. Es fundamental. Cuando yo te hablaba en el espacio anterior, la genética, eso viene del mundo de la investigación. Claro. Y hoy día hay muchas herramientas a nivel académico que son aplicables y que necesitan. Ambos mundos se necesitan. La academia necesita de la parte productiva y los productivos necesitamos de la academia. Claro. Otro factor que es muy relevante en el caso de Ecuador es la formación de profesionales en este cultivo. Porque técnicamente conocen el campo, pero específicamente no conocen el cultivo. Claro. Es tener lo suyo, ¿no? Lo que los gringos llaman el know-how, el cómo se hace. El expertise es fundamental. Claro. Es fundamental. Y para eso tenemos que acercarnos nosotros los privados a la academia y la academia a los privados e incorporar lo más temprano posible a lo que son los futuros profesionales. Claro, eso es fundamental. Como empresa hicimos algo el año 2018, nos resultó bastante bien, lo cual llevamos esa idea a la asociación. Y hoy día tenemos con tres importantes entidades tecnológicas del Ecuador convenios firmados para poder llevar... Las actividades prácticas. ...prácticos al campo. Muy bien. El día lunes se incorporaron cuatro chicos a... ya estamos, o sea, ejecutando el convenio. Claro. El convenio lo firmamos hace 20, 25 días. Y ya estamos trabajando. Y hace cuatro días que estamos trabajando. Muy bien. Qué interesante en eso. Y de alguna manera la formación que tú tienes en el mundo empresarial ha ayudado a que pudieras llegar a este momento, el poderlos integrar, el poder te mover y articular con todos los eslabones de la cadena. Hay mucho de experiencia. Hay mucho de experiencia y en otros países se usa esta incorporación. Hay un ejemplo muy interesante. Chile fue, llevó profesionales a California, se capacitaron. Muchas de las cosas que se practican en uva de mesa de Chile son de California en sus primeros años. Hoy día ya tiene una generación de conocimiento y de experiencia propia. Perú aprovechó mucho de lo que avanzó Chile y nosotros estamos haciendo, estamos copiando algo que es muy similar. Un buen ejemplo, ¿no? No tiene por qué ser malo un benchmarking ahí. Perfecto. Y de alguna manera aprovechar todas las potencialidades que tiene la territorialidad en Ecuador. Toda esta diversidad de climas que nos dan una ventaja comparativa y a la vez competitiva frente a otros países. Y en cuanto a la ventana de producción de uva para Ecuador, en este caso, ¿estaría establecida en cuánto tiempo? ¿Cuántos meses? Bueno, por el tema climático nosotros tenemos considerado que deberíamos ser capaces de producir desde semana 27 a semana 52. Al cultivo de la uva la lluvia no le es cómodo. Existen en otras latitudes experiencias con cobertura. Vamos a probar coberturas en los próximos años, pero en la primera etapa debiéramos cubrir semana 27 a semana 52, lo cual nos hace estar presente por un muy buen plazo de tiempo. Luego tendremos que ir definiendo cuáles van a ser los mercados a los cuales vamos a cubrir. Yo creo personalmente que la uva de mesa del Ecuador es para productos específicos, para productos de muy buen nivel. ¿Tipo gourmet, inclusive? Tipo gourmet, no ir a la competencia de un California, de un Chile, de un Perú. Que son más para otros mercados. Ellos están en el masivo, están compitiendo con vía precio. Quizá nosotros deberíamos ir a buscar productos de distintas características, como por ejemplo color, como por ejemplo sabor. Y en ese mundo hay un espacio. Muy interesante, en todo caso, siempre hablar del futuro y justamente la temática del último bloque. Vamos a hacer un siguiente corte para uno de los interesantes mensajes. Adelante con él. Seguimos. Adelante con él. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Ya en la parte final de nuestro programa de hoy, dedicado al cultivo de la uva en Ecuador, hemos estado conversando con el presidente de ASPRUEC, Leonel González Calderón. Leonel nos ha estado manifestando la importancia que tiene este cultivo, que emerge en el Ecuador como un nuevo renglón productivo, un renglón promisorio, que va a permitir la posibilidad de que el territorio se desarrolle en función y en atención de esas potencialidades agroecológicas que pudiera tener. Leonel, es importante pensar en el futuro, planificar el futuro, porque es allí donde vamos a pasar la mayor cantidad de tiempo, como decía nuestro amigo Toffler. Y en esa visión de futuro de APRUEC, ¿qué perspectivas nos tiene previstos? Bueno, estamos hoy día trabajando fundamentalmente en un producto de estándar de exportación. Si bien es cierto, en los primeros años, como cualquier otra industria, el mercado local es importante, en lo que significa la definición de calidades y estándares de producción, estamos orientados a la exportación. Prueba de ello es que los cuatro productores hoy día están certificados Global Gap, siendo una actividad muy nueva en el Ecuador, ya estamos cumpliendo con la certificación Global Gap. ¿Quiere decir que los que vayan a entrar eventualmente a la asociación tendrán que cumplir ese mismo? Deben cumplirlo porque la asociación está incentivando y trabajando con la autoridad para abrir mercados. Además que lo acompaña también para ese proceso, ¿no? Hoy día cuando tú quieres ir a Europa, tienes que tener certificación. Claro. No es que tú tengas la opción de elegir si tengo o no tengo certificación. Por tanto, los proyectos desde sus inicios tienen que considerar cumplir con las normas internacionales. Qué bien, qué interesante. Y en todo caso, pues sí, ese mercado como tal, afianzarlo y posicionarse en tanto y en cuanto, pues ese afianzamiento tenga asidero puntual sobre la base de la superficie de cultivo que habría este caso. Y luego, ¿la expectativa de también ampliar la superficie? La superficie tiene que ampliar. Las cuatro compañías tienen más superficie y obviamente en la medida que el producto está presente en el mercado va a atraer a más inversionistas. No tengo ninguna duda, ninguna duda. Existe algún dato que escuché de un ex ministro de Agricultura del Ecuador que participa en el corretaje de propiedades en la zona y él habló en algún momento sobre 8.000 hectáreas. Ah, mira, qué interesante. Una expectativa muy buena. Entonces, si uno habla, Chile tiene 50.000, Perú tendrá 28.000, 30.000. Nosotros no creemos que Ecuador va a ser un Perú, un Chile, pero sí en la zona de Santa Elena pudieran haber 8.000 hectáreas a poder aprovechar. Y cuando se habla de las calidades que se generan aquí en el país, todos los cultivares que han probado y están por probar frente a lo que los competidores tienen, ¿cómo se pudiera posicionar la calidad propia de Ecuador como tal? Bueno, hay que hacer un trabajo de marca que no está, que no existe hoy día. Prueba de ello es el hecho de que tú vas al mercado y el mercado castiga la fruta local. Ah, claro. O sea, hoy día debemos estar presentes con un precio 25 o 30% menos que el producto importado. Eso puede ser negativo en el corto plazo, pero nosotros como asociación lo hemos visto como una oportunidad. Porque significa que tenemos que trabajar en la identidad. Hay que trabajar en desarrollar la marca Ecuador uva de mesa y luego poder demostrarle al mercado, al consumidor, que el producto nuestro es de las mismas características de un producto de Chile, de Perú, de Estados Unidos. Y ahí va a haber que ver el precio. En ese momento va a haber que decir, ok, nuestro producto es de alta calidad, por tanto el precio debe ser el correcto. Tal vez ir también a denominación de origen, pudiera ser también. No es una mala idea, lo que sí hay que buscar las características distintivas. Nosotros particularmente creemos que la crocancia que tienen las uvas del Ecuador no son comunes. Un posicionamiento geográfico también adicional a ello. Sí, puede ser. Tal vez no se logra en otros ámbitos. Claro, lo que ocurre es que no solamente va a ser por geografía, tiene que estar asociado a un atributo distinto de tu producto. O sea, la crocancia es un elemento diferenciador muy importante. La firmeza de la fruta. Sí, 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 la mordida que le llaman. Eso te puede llevar a tener ventajas sobre, y eso se puede sí registrar como un elemento diferenciador. Claro, importantísimo allí, lo cual de alguna manera pudiera permitir también que la industria, por ejemplo, del agroturismo, pudiera también compaginar sin problemas acá. ¿Qué opinas tú? Perfectamente. El cultivo de la uva, al estar presente por seis meses, sin duda puede apoyar de buena manera al turismo. Y ayuda también a posicionar más al gremio, al sistema de producción como tal, y a difundirlo. Sí. Ahí tú te encuentras con cosas que también son importantes a desarrollar a futuro, que es la suerte de educación del consumidor. Ah, muy bien. Yo estoy presente todos los fines de semana en los supermercados. Y está observando. Y observo el comportamiento, el hábito de consumo, y me doy cuenta que el consumidor no identifica. Y eso tenemos que educarlo, tenemos que llevarlo a... Se deja llevar por el precio nada más. Ni siquiera por el precio, ni siquiera por el precio. No tiene los antecedentes para tomar la mejor decisión. Y es factible de orientarlo. A mí me ha tocado hacerlo espontáneamente en el punto de venta y me di cuenta que hay un espacio. Y la gente es receptiva. Sí, perfecto. O sea, obviamente hay que identificarse. Claro. Soy un productor de uva de la mesa del Ecuador y domino lo que le estoy recomendando. Y se deja orientar. Ahí tradicionalmente entonces emerge un filón interesante porque pues todos alrededor de la mesa familiar o la mesa de decoración y todos los eventos y todo, la uva siempre está presente. Está presente. Yo hice un estudio hace tres años atrás, cuando recién llegué al país, tres, cuatro años atrás. Y recorrí todo el espectro del abastecimiento de frutas y verduras y lo único que va cambiando es el espacio, es la cantidad de oferta que tienes, pero está presente en toda la cadena de consumo. Muy bien, Leonel. Interesantísimo el tema. Apasionante, además. Se nos ha terminado nuestro tiempo. Mirando a tu cámara, un mensaje final al mundo. ¿Qué es lo que está haciendo? Como asociación estamos abiertos a incorporar a la academia, a incorporar a la autoridad, a incorporar a más inversionistas que se interesen en esta actividad y creemos que la uva de mesa del Ecuador tiene mucho futuro. Muy bien. Leonel González Calderón, presidente de APRUEC. Muchas gracias a ustedes por seguirnos día a día en nuestros programas, dándonos me gusta en las redes sociales, escribiendo a nuestros correos y llamando a nuestros teléfonos. No se olviden también que están abiertas las inscripciones para estudiar una carrera agropecuaria en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, Ingeniería Agropecuaria, Ingeniería Agroindustrial y Medicina Veterinaria. Soy John Eloy, Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien.